Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios es mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Señor, que cada día cuando miramos la luz del día Es gracias a ti Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí Y no tenemos oro ni plata para pagar de todo lo que ha sido por mí, por todos y por todos quienes te aman Muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Máte en mí, máte en mí Toca mi mente, mi corazón y en mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios y Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón y en mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios y Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios y Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios y Espíritu, muévete en mí Señor, gracias por la vida Gracias por la salud, la sanidad, el trabajo Y todo Señor, lo que nos has regalado Oí una voz que tierna me dijo Ven, Dios y Espíritu, muévete en mí Ven, Dios y Espíritu, muévete en mí Ven, Dios y Espíritu, muévete en mí Yo soy tu Padre, tú eres mi Hijo Todo me entrego, todo me entrego Solo por ti Si tus pecados fueran tan negros Cuál plaga nieve los volveré Haz penitencia, yo te prometo Que nunca, 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 de tus pecados Me acordaré Y eso dice el Señor No importa cuál sea tu pecado No importa lo que has cometido Porque te reconcilias conmigo Y dice papá Jesús Papá, papito de amor Oh Señor Soy el camino Verdad y vida Yo soy la puerta De mi red Yo soy el agua Que da la vida Ven, ven sedientos Ven, sedientos Ven, sedientos Ven, sedientos Ven, sedientos Ven, sedientos Oí la voz Que tierna me dijo Ven, hijo mío Ven hacia mí Yo soy tu Padre, tú eres mi Hijo, todo me entrego, todo me entrego, solo por ti Bendito y alabado sea tu nombre, muchas veces Bendito y alabado sea tu nombre, muchas veces De darnos esa oportunidad de respirar el aire Un día, un día un señor dijo, pues necesito oxígeno Y llegó al hospital, le pusieron oxígeno y cuando estaba en el hospital Preguntó, ¿cuánto debo por el oxígeno? Y le dijeron, doscientos dólares Son mil cuatrocientos, mil quinientos quetzales Y dijo, empezó a llorar y dijo, bueno y ahora Y le preguntaron, ¿qué? ¿no tiene pisto para apagar el oxígeno? Y él dijo, no es eso, sino lloro porque llevo, tengo ochenta años de vida Sobreviví del COVID y cuántos años debo al Señor por el oxígeno que recibo, que es el aire puro Y nosotros somos malagradecidos Porque el oxígeno en el hospital vale caro Y el oxígeno que te ha dado el Señor en este momento es completamente gratuito Porque el amor de Dios es gran, grandísima Hay dos caminos que existen en el mundo El camino ancho se va a la prescripción El otro es muy angosto, difícil de encontrarlo Pero buscando a Cristo así se encontraba El otro es muy angosto, difícil de encontrarlo Pero buscando a Cristo así se encontraba Hay dos caminos que existen en el mundo Hay dos caminos que existen en el mundo El camino ancho se va a la prescripción El otro es muy angosto, difícil de encontrarlo Pero buscando a Cristo así se encontraba El otro es muy angosto, difícil de encontrarlo Pero buscando a Cristo así se encontraba Hay dos caminos en el mundo Si quieres contactarte con el Padre, el Hijo y el Cristo Santo Él te dará la vida Y si te olvidas de Él Pues decídalo Porque el mundo es un braceto Cuando lloro Cuando lloro Alguien me toca Cuando lloro Alguien me toca Cuando lloro Alguien me toca Es el Señor 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 Que alegría Para mí Que alegría Para ti cuando lloro Me toca el Señor Que alegría Que alegría Para mí Que alegría Para ti cuando lloro Me toca el Señor Pero que lejos Alabarte Oye Jesús Jesús es la vida La vida de hombres Cuán grato es el nombre Del dolce Jesús Es suave y perfume De nárdos y azares Le cantan los mares Diciendo a Jesús Es suave y perfume De nárdos y azares Le cantan los mares Diciendo a Jesús Es suave y perfume ¡Gloria! 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 Pastor de las almas Jesús generoso Que quiso amoroso Por ellas morir Sus caras ovejas Con sangre compradas Dejó y guardadas Del mundo al partir Sus caras ovejas Sus caras ovejas Nunca bien cargadas Que las almas Del mundo al partir Ay Señor Gracias a ti ¡Gloria! ¡Gloria! Por la vida El trabajo Y la salud siempre Si miro al cielo Mira el mar ¡Gloria! 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 Señor Señor ¿Y dónde está esa fuerza De que cantando? ¡Gloria! 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 Este pueblo hoy te canta Muestra oh madre tu voluntad Este pueblo hoy te canta Danos madre tu voluntad Cuida oh madre siempre Cuida oh madre siempre Nuestras siembres Cuida oh madre nuestro hogar Y que no nos falte sol y lluvia En nuestro peregrinado Te saludo madre mía Madre de la cristiandad Te saludo madre mía Madre de la humanidad Hoy que todo el mundo sufre Danos madre protección Hoy que todo el mundo llora Hoy que todo el mundo llora Necesitamos la paz Y a ti madre virgencita Te veneramos Te veneramos Te veneramos Te veneramos advocates Te veneramos Te veneramos Te veneramos Gracias Señor porque tú estás con nosotros Y porque tú nos escuchas Que Dios los bendiga y sigamos con las alabanzas Hay en el cielo miles de caminos Mundos lejanos que giran con su luz Claras estrellas, brillos de diamantes Noces que van a ríos de burgo Yo soy la llama Pequena que tiembla Humilde y arcido Tu lámpara al sol Sé que prefieres Mi luz y mi barro Yo sé que me amas Oh, mi Señor Toma, toma mi corazón por bien Luz y la luz Fuiste sembrando cielos y universos Días y la noche Belleza y resplandos Soles brillantes Y grandes luminarias Loces y fuego Que se dio tu amor Yo soy la llama Pequena que tiembla Humilde y arcido Tu lámpara al sol Tu lámpara al sol Sé que prefieres Mi luz y mi barro Yo sé que me amas Oh, mi Señor Te adoramos y te bendecimos Te adoramos y te bendecimos ¡Suéche, ven! Te adoramos y te bendecimos Te cantamos, te dedicamos a la banza Madre Madre Jesús y Madre Nuestra Madre Santísima Virgen María Tengo en casa a mi mamá Era mi mamá Santo En el cielo está la vida Esta fiel mamá de Dios Las dos me quieren a mi amor Las dos me quieren a mí Las dos me entregan su amor A las dos las busco y a mi amor A los dos los quiero yo Yo lo llamo a mi mamá Ella viene a mi mamá Ella viene a mi mamá Ella viene a mi mamá Mi mamá del cielo Y a mi mamá del cielo está la vida A las dos me llamo a mi mamá 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 Y de otros me llamo a mi mamá Y de otros me llamo a mi mamá Y de otros me llamo a mi mamá A las dos me llamo a mi mamá A las dos me llamo a mi mamá A las dos me entregan su amor A las dos me llamo a mi mamá A las dos me llamo a mi mamá A las dos me llamo a mi mamá A las dos las quiero yo Bendiciones a la hermana Lina Tema Nos pregunta quien es Lina Tema Ella es de Oriundo de San Lorenzo, San Barcos Radicado en Pensilvania, Estados Unidos Que Dios los bendiga Y la vida continúa Y la vida continúa Y la vida continúa Y la vida continúa Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros que orarán Ríos y mar, penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir, a quien amar Y al final, las horas quedan, la gente se va Otros que vienen, la vida se va Y la vida continúa Quiero que estén en sus retas, que estén en ese grito de júbilo Y de victoria Pocos amigos, que son de verdad Cuantos te alargan, siempre un cuantundas Pero si fracasas, ¿quién comprenderá? Los buenos se quedan, el enemas se va Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir, a quien amar Y al final, las horas quedan, la gente se va Otros que vienen, la vida se va ¡Qué lindo, Sanavate! ¡Qué lindo, Sanavate! ¡Ay, señor! Señor, y hasta donde tú te encuentras Que se escucha ese grito de júbilo Y de victoria, por supuesto Hasta donde están tus bocinitas colgadas Gritan que adiós De rodillas, señor De rodillas En el volco incritamos la frente Hoy venimos a ti, oh Dios cremente Con el alma y con mi corazón Perdón Perdón, perdón, dulce Jesús Perdón, perdón, dulce Jesús Que su tiempo yo ingrato olvidarás Por el luto, tu amor y tu gloria Lamentando tan triste memoria Perdón, perdón, dulce Jesús Hoy en mi ley te pido perdón Perdón, perdón, dulce Jesús Perdón, perdón, dulce Jesús Ay, señor ¿Cuánto te debemos por esta vida que nos ha regalado? Por eso te cantamos hoy con todo Con todito en este corazón, amor rey Perdón, perdón, dulce Jesús Las escrituras se están cumpliendo Lo predicado por el Señor Pues él ha dicho Que al fin del tiempo Falsos pastores aparecerán Pues él ha dicho Que al fin del tiempo Que al fin del tiempo Falsos pastores aparecerán Y muchas gentes por todo el mundo En sus cantares lo seguirán En sus cantares lo seguirán Más no sabiendo que son pastores Que al ver al lobo Que al ver al lobo Te unirán Más no sabiendo que son pastores Que al ver al lobo Te unirán Ay, papito Aunque hayan luchas y pruebas No te olvidas de nosotros Y si hay lucha y prueba en tu vida Busca primero a Dios Y luego Vendrá por ti lo que quieras Aunque sea con problemas, aunque sea con tristeza Pero a Cristo no lo deja Aunque sea con problemas, aunque sea con tristezas Pero a Cristo no lo deja Aunque sea criticado, aunque sea rechazado Pero a Cristo no lo deja Y diga lo que diga, seré siempre católico, para siempre, para siempre Aunque sea criticado, aunque sea rechazado Pero a Cristo jamás lo dejó Porque lo sé Y yo sé que la vida que Cristo me ha dado Porque yo sé Y yo sé que la vida es Cristo me ha dado Ay Señor Y aunque haya luchas y pruebas en tu vida Pase lo que pase Jesús está contigo Por siempre Yo te digo que si tu amas verás la gloria de Dios Yo te digo que si tu amas verás la gloria de Dios Y que se escuche ese coro Verás la gloria de Dios 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 Verás la gloria, verás la gloria de Dios Yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios Yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios 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 Ay, mi Señor Y que se escuche el grito de júbilo y de victoria Gracias, Señor, por las bendiciones que os dan la vida La salud y todo lo demás Por eso te cantamos de esta manera Y yo no soy nada y del polvo nací Pero tú me amas y moriste por mí Ante la cruz solo quiero exclamar Tú, yo soy Tú, yo soy Toma mis manos te pido Toma mis labios de amor Tú, yo soy Toma mis manos te pido Toma mis manos te pido Toma mis manos te pido Señor Toma mis manos te pido Toma mis manos te pido David Rayo, profesores González David TV, Maldonado Radio y la Gran Cuando te rodillas te pido Toma mis manos te pido Puedo darte yo solo mi ser Tuyo soy, tuyo soy Toma mis manos, te pido Toma mis manos, te pido Toma mi vida, tuyo soy Tuyo soy Y alabado sea tu santo nombre Aba, papito, oh Jesús mío Toma mis manos, te pido Señor Oí la voz de guardia en el desierto Oí la voz de ayer remédico Ya viene el Mesías prometido Ya viene el nombre del Señor Prepárate el camino Y alabado sea tu santo 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 Te adoramos Te adoramos Y te bendecimos Señor Pero que alegría Darte gracias a ti Señor No dejes pecado No dejes pecado para mañana Y alabado sea tu santo Y alabado sea tu santo Y alabado sea tu santo Y alabado sea tu santa Ya viene el Mesías prometido Ya viene el nombre del Señor ¡Suscríbete al canal! Con esta alabanza, amado rey Va a escuchar tu palabra Esta palabra de vida Vida eterno Vamos a escuchar Don amor y don amor Vamos a escuchar La palabra del Señor Vamos hermanos Donidos con valor A escuchar La palabra del Señor Cuando me aparté De este mundo engañando Me postré a los pies De mi alabanza yendo Y él consumando Mi alma cobijo Y con su gracia Mi ser santificó Señor Que tu santa y bendita palabra Que nos aumenta la fe Que nos aumenta la esperanza Para poder confiar más en ti Señor Porque eres tú La que nos da ese amor Esa paz y tranquilidad Gracias Señor Vamos a escuchar Con tu amor Y con amor Vamos a escuchar La palabra del Señor Cuando él se fue Mandamiento nos dejó Amar a tu hermano Eso sí lo quiero yo Que cuando venga Hasta allá se te unió Y recibiréis Y recibiréis En su hermana salvación Que noю ¡Gracias! Todas nuestras necesidades, nuestras debilidades Necesitamos a nuestra madre para que nos proteja y nos ayuda Camino buscando consuelo Buscando una mano amiga Camino pidiendo consejo Y no lo encuentro en la vida Para que nos da esa fuerza para poder seguir adelante Intercita por nosotros ¡Gracias! 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 Buscando consuelo, buscando una mano amiga Lo miro pidiendo consejo y no lo encuentro en la vida Buscando consuelo Vamos a seguir continuando esta alabanza Diciendo pienso en ti, en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos Pero también cuando reímos y cuando amamos Pedimos a nuestra madre y pensamos en ella Si a la orilla del camino se detienen nuestros pies Porque el polvo de la vida va acercando nuestra fe A la orilla de mi senda, vejensanda, pienso en ti Y esperando que ilumines nuestra ronda, pienso en ti Pienso en ti Cuando llega el dolor, pienso en ti Al reír y al amar, pienso en ti Porque en mi corazón triste camina, triste camina Si tú no estás, pienso en ti Pienso en ti A reír y al reír y al reír y al amar, pienso en ti Porque en mi corazón triste camina, triste camina Si tú no estás Pienso en ti Por tu herrón, pienso en ti Por tu hermosura madre y como abogada nuestra Pienso en ti Pienso en ti Si la lucha de la vida debilita mi valor Si me siento derrotado sin sonrisa ni ilusión En la lucha de mi vida, brinque y santa, pienso en ti Y esperando que agradezcas nuestra fuerza, pienso en ti Y esperando que agradezcas nuestra fuerza, pienso en ti Pienso en ti Cuando llega el dolor, pienso en ti A reír y al reír y al amar, pienso en ti A reír y al amar, pienso en ti Porque en mi corazón triste camina, triste camina Si tú no estás Si tú no estás Pienso en ti Pienso en ti Cuando llega el dolor, pienso en ti A reír y al reír y al amar, pienso en ti A reír y al amar, pienso en ti Porque en mi corazón triste camina, triste camina Si tú no estás Pienso en ti 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 ¿Por qué perder las esperanzas, devolverse también? ¿Por qué perder las esperanzas, si hay tan lo que hay? ¿Por qué perder las esperanzas, devolverse también? ¿Por qué perder las esperanzas, si hay tan lo que hay? ¿Por qué perder las esperanzas, devolverse también? Si hay tanto amor Y en los momentos difíciles, nunca pierdes las esperanzas No es más que hasta luego, no es más que un breve adiós Pues el Señor que nos protege, nos va a bendecir Seguro que otro día, nos ha de reunir ¿Por qué perder las esperanzas, devolverse también? ¿Por qué perder las esperanzas, si hay tan lo que hay? ¿Por qué perder las esperanzas, devolverse también? ¿Por qué perder las esperanzas, si hay tan lo que hay? ¿Por qué perder las esperanzas, si hay tan lo que hay? ¿Por qué perder las esperanzas, devolverse también? ¿Por qué perder las esperanzas, devolverse también? Si hay tan lo que perder la esperanza, va y al ojo Está creanzas, que sigan dos pecadores, o menos que aumentan A mentalidad, la� enough stead, adeción Dados cristianos, al mandamiento de Dios Él nos ofrece la gloria 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 Porque nos quiere salvar Hermanos en Jesucristo Carguemos todos la cruz Cumpliendo los mandamientos Cumpliendo los mandamientos Que el Maestro nos dejó Cumpla siempre la obediencia Y el temor de Dios Porque sabes que el Señor está en tu rescate en todo momento Y que en la paz del Señor rey en tu corazón El verdadero Evangelio Se nos está predicando Pongan cuidados cristianos Pongan cuidados cristianos Cristo nos quiere salvar Solo la iglesia católica Tiene los diez mandamientos Tiene los diez mandamientos Y los siete sacramentos Y los siete sacramentos Para podernos salvar Saludos Paz y bien a todo el mundo Que Dios los bendiga Hasta San Lorenzo San Marcos ¿Dónde está Jesús y María? Hay gozo y alegría ¿Y cómo es el amor de Dios? A ver, ¿cómo es el amor de Dios? Grande, grande Eso, grande es el amor de Dios Y vamos a seguir con estos lindos y preciosos temas Dedicando a Papá Jesús y a Santísima Virgen María Al brillar las estrellas Cuando miro la luz del cielo Cuando miro la luna y el sol Siento siempre que en todas las cosas Tu palabra me llama Señor Tú me dices Señor sígueme Yo respondo siguiendo tu voz Dame luz que grandezca mi fe Y a tu lado iré yo Señor Tú me dices Señor sígueme Tú me dices Señor sígueme Yo respondo siguiendo tu voz Dame luz que grandezca mi fe Dame luz que grandezca mi fe Y a tu lado iré yo Señor Y en la luz que grandezca mi fe 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 buscan, son los hombres que sufren Señor, y yo te miro a ti en sus ojos, para oír en tus penas tu voz, yo me dices Señor sígueme, yo respondo siguiendo tu voz, dame luz que grandezca mi fe, y a tu lado iré yo Señor, tú me dices Señor sígueme, yo respondo siguiendo dame luz, dame luz que grandezca mi fe, y a tu lado iré yo Señor y por siempre la Virgen Hola Virgen de Guadalupe Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré, edificaré mi iglesia Dios. Bendito es, quien viene en el nombre del Señor bendito El poder del amante no la podrá, no la podrá destruir El poder del amante no la podrá, no la podrá destruir Bendito es que viene en el nombre del Señor Bendito es que viene en el nombre del Señor Bendito es que viene en el nombre del Señor Bendito es que viene en el nombre del Señor Bendito es que viene en el nombre del Señor Bendito es que viene en el nombre del Señor Bendito es que viene en el nombre del Señor Bendito es que viene en el nombre del Señor Bendito es que viene en el nombre del Señor Bendito es que viene en el nombre del Señor Bendito es que viene en el nombre del Señor Bendito es que viene en el nombre del Señor Bendito es que viene en el nombre del Señor Bendito es que viene en el nombre del Señor Bendito es que viene en el nombre del Señor Edificaré mi iglesia Tú eres Pedro, sobre esta piedra Edificaré, edificaré mi iglesia Bendito es que viene en el nombre del Señor Bendito es que viene en el nombre del Señor ¡A su nombre! 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 ¡Y alabate un Señor con todo el alma, con todo el corazón y con toda tu fuerza! Ahí está, levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano los que están en el renta Los que están en su renta, los que están viendo San Lorenzo A ver, la vuelta entera, una vuelta entera, una vuelta entera, una vuelta entera Y con las palmas, con las palmas, los que se encuentren en su renta La hermana Lina Tema, a ver que se aplaude Eso, así se hace con el ocho Ahí el canchito Distraído el canchito Cristo vive y Él te quiere Vivo Y vivo te quiere Por Dios te alabamos y te bendecimos Para siempre Y siempre con la Virgen Dios mío Yo te cantaré Un canto nuevo te lo tocaré Para ti Dios mío Dios mío Yo te cantaré Un canto nuevo te lo tocaré Para ti Porque tú me has inspirado Mi canto nuevo te lo tocaré Yo siento que mi corazón Quiero escuchar Mi canto nuevo te lo tocaré Un canto nuevo te lo tocaré Un canto nuevo te lo tocaré Para mí Para mí Para mí Porque tú te lo tocaré Porque tú me has inspirado Porque tú me has inspirado Mi canto nuevo te lo tocaré Mi canto nuevo te lo tocaré Seguimos Seguimos Que vengan los aplausos Que vengan los aplausos Al Rey de Reyes Que están en el cielo Y seguimos cantando Y alabando al Rey de Reyes Con otros Alabanzas más Antes que te formar Dentro del vientre De tu madre Antes que tú nacías Te conocía Y te gozaré Para ser mi profeta Te ganas llorando Te ganas llorando Te escogí Y hasta donde te encher Lo que te banché Proclamaba Tengo que ir Yo me arriscar Te teme Si no lo hago No puedo escapar de tu Señor No puedo hablar si tu voz me queda dentro Antes que te formara en el viernes La pancita de mamita Ya sabía que eres un rey Cojeto, pasebrote, calentante, granizo Y vinieron todos ¡Galicera! Antes que te formara Dentro del vientre de tu madre Antes que tú nacieras Te conocía y te consagré Para ser mi profeta De las naciones descubrí Y de esto dependiendo que te mandé Proclamación Tengo que gritar Tengo solución Hoy de mí Si no lo hago No puedo escapar de tu Señor ¿Cómo no puedo hablar Si de vos me quedo más dentro? ¡Galicera! 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 ¡Suscríbete! 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 Descansa su corazón Querida madrecita que te encuentre en los brazos de Dios Padre A la guamilla que se dedica a estas alabanzas Tu profesión Y si aquel día tú dices No estoy seguro de donde estoy Te equivocaste Porque Jesús y María y la Santísima Trinidad Católicos, ven a casa Católicos, ven a casa Habrá que los esperamos Que ya es la madre de Cristo Católicos, ven a casa Un día ustedes se han dejado Quizá fue por nuestro error Hoy con amor le buscamos Hoy con amor le buscamos El nombre de nuestro Señor Católicos, ven a casa Católicos, ven a casa Que nos esperamos Ella es la madre de Cristo Católicos, ven a casa Católicos, ven a casa Católicos, ven a casa Tal vez te alejaste Te fuiste todo De mi testimonio Nuestra manera de vivir Pero hoy te decimos Acá tenemos sus nombres En un libro barroquial Acá está el barrioquial Acá está el barrioquial Acá está el barrioquial Acá está su lugar Eres la madre de Cristo Católicos, vuelven ya Católicos, vuelven ya Gracias hermanos y hermanas